de la ciudad 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 Así es, correcto. Y bueno, tú también estuviste en esa reunión. Sí, estuve también en esa reunión explicando todo lo que había pasado ese día. Y de igual manera les doy el pésame a la familia. Por algunas, por obvias razones, no podíamos acercarnos, pues como dicen todos, al velorio por amenazas o cosas así, pero de igual manera, mi más sentido pésame para toda la familia. No nos hubiera gustado que hubiera terminado de esa manera. Nunca pensamos que iba a llegar a tal grado. Y pues es todo. Bueno, pues les agradezco esta confianza de que estén aquí con nosotros en Televisa Monterrey para platicar. Y me gustaría, Saray, tú eres amiga, tenías una mayor relación con Deban. Y entiendo, platícame cuánto tiempo tenían de ser amigas. Yo creo que como unos cuatro meses aproximadamente. De que salíamos, teníamos dos meses más o menos. Empezamos a salir en marzo. Y pues todo normal, o sea, las veces que salimos, fueron contadas, fueron como cinco veces, cuatro. Y salíamos a fiestas y ella nunca realmente la había visto de esa manera, como hasta ese día. ¿Y Ivonne, tu relación? Yo la acababa de conocer ese día por mi amiga Saray. O sea, ¿ustedes son amigas? Sí. ¿Y se quedan de verse para salir esa noche? Entró, es que ese día entró a trabajar conmigo, o sea, en el lugar en donde yo estaba laburando. ¿Ustedes empezaron a trabajar juntas? Sí, ella entró a trabajar donde yo estaba. Entonces, es contigo la relación, este primer contacto. Saray, cuéntame qué pasa. Sí, fue un viernes en la tarde. Ella me envía un mensaje y me dice, hey, vamos a salir. Me envía una nota de voz diciendo que quiere salir, que no quiere ir a un antro, que quiere ir a una fiesta. Yo le digo, ok, pues sí, era viernes. Dije, pues sí, vamos a salir. Yo, como trabajaba con Ivonne, le dije a Ivonne de que vamos a una fiesta. Me acaba de invitar una amiga que se llama Devani. Me dice, ah, ok, pues sí, vamos, vamos a salir. Yo le comento a Devani por los mensajes que no puedo salir hasta que sea más tarde porque estoy trabajando. Ella me dice, ah, ok, sí, no pasa nada, yo te espero. Me pasa la dirección de la fiesta, me dice, vienes a mi casa, porque la fiesta estaba a 10 minutos de su casa, y de aquí nos vamos. Yo le digo, ah, ok, pues muy bien, entonces ahí llego a tu casa y nos vamos a la fiesta. Y así fue, llegan las dos juntas a casa de Devani. Ajá. ¿Esto una hora aproximada? Sí, llegamos a la casa de Devani a las 10.47 aproximadamente. Y platíquenme, a partir de ahí, ustedes ya tenían una fiesta, una primera fiesta, ¿a dónde acudir? Ella tenía varios planes en su celular, que una amiga de ella le había mandado las direcciones de esas fiestas. Primero nos empieza a nombrar de que tengo este en tal lugar, tengo este en tal lugar, tengo este en tal lugar, bla, bla, bla. Nos comenta que, pues, la primera estaba unos cinco minutos de ahí, pues, que el lugar sería muy barato, que fuéramos, que si queríamos ir a ese, le dijimos, pues, sí, está cerca, o sea, pues, vamos a esa. Y ya de ahí nos dirigimos a la primera fiesta, que fue en casa de un amigo de él, más o menos. ¿Llegan a una primera fiesta? ¿Y cuánto tiempo están ahí? Una hora cuarenta aproximadamente. ¿Y en qué momento deciden irse de esa fiesta? Ella empieza, o sea, estaba tomando y de repente dijo, ya me aburrí de estar en esta fiesta, ya nos vamos. Y yo le dije, ok, pues, pues, si quieres, ¿verdad? Le dice a Ivonne, te voy a mandar la ubicación por WhatsApp de la otra fiesta. Dice, ok, está bien, le manda la ubicación por WhatsApp a Ivonne y Ivonne la pone en su celular y pide el DJ. Que es el taxista que las acompaña toda esa noche. Ajá. Entonces, lo pides tú de... De celular. De tu celular. Ajá. Y llega esta persona, David, con ustedes. Sí, revisamos, antes de subirnos, pues, revisamos las placas, todos, nos aseguramos de que si era él. Nos subimos y nos dirigimos a la segunda ubicación, pero realmente en la segunda ubicación no había nadie. O sea, la casa a la que llegaron estaba... Estaba vacía. Estaba vacía, estaba sola. ¿Vacía? ¿Y ahí decide? Ahí ella se baja, intenta hablarle a la amiga, su amiga nunca le responde, no contesta sus llamadas. Se sube otra vez al Didi y dice que no, pues, no, no me contestó, pero tengo otra fiesta. Dice que es en unas quintas, que es de la UNE. ¿Ahí estaban en San Nicolás? Sí, en San Nicolás. Entonces, en San Nicolás, el siguiente punto es esta zona donde ocurren los hechos. Entonces, el Didi dice que, o sea, dice que si quiere que nos, o sea, se ofrece a llevarnos hasta allá. Y nosotras decimos, bueno, o sea, lo vamos a redireccionar. Ella dice, sí, lo voy a redireccionar. Entonces, en eso ella cambia la dirección y nos lleva hasta las quintas. ¿Y llegan ahí? ¿Sería la tercera escala que hacen esa noche? Ajá. ¿Entran a la fiesta? Llegamos y solamente la vimos por fuera porque ya no había nadie. ¿Ahí ya no había fiesta? No, ahí ya no había nadie en la primera. ¿Ahí qué hora más o menos estamos hablando? Eran como las doce y media aproximadamente. Ok. Y ya que están ahí, ¿se mueven a otra? Llegamos ahí, vimos que como no había nadie, nos acercamos con unos chavos. Nos encontramos a un grupito como de seis chavos allá afuera de esa quinta. Les dijimos que si ya se había acabado la primera fiesta y así. Dijeron, no, si ya se terminó también. Entonces, dijimos que si íbamos a otra. Devani dice, sí, íbamos a la otra. Entonces, ella se quedó en el Uber junto conmigo y el Didi nos acompañó, hasta nos dejó en la puerta. Finalizó el viaje, nos bajamos, venía Ivón con los chavos, se acercan y ya todo, pagaron el Didi y el Didi se fue. Para esto, en el transcurso que nos llevó de la segunda fiesta en San Nicolás hacia Escobedo, Ivón le pregunta al del Didi que si... Aquí horas terminaba de trabajar. Yo le pregunto, oye, aquí horas terminas de trabajar, él me comenta que a las seis. Yo le digo, oye, ¿crees que me puedas pasar tu número para pedirte un viaje más tarde que tú vengas por nosotras? O sea, que la recogiera. Sí, por lo mismo, o sea, yo salí con el miedo por todo lo que estaba pasando de las chavas desaparecidas y todo ese rollo. Dije, pues, para no pedir otro, ya te vuelvo a marcar a ti, vuelves a pasar por nosotras y ya de aquí nos vamos. Pues, ¿ustedes sabían del tema María Fernanda, de lo que había ocurrido de pronto, el temor que había en la ciudad, ¿no? De pronto todos estábamos muy preocupados por estas historias. O sea, dentro de lo que cabe, ¿ustedes estaban conscientes? ¿Te dio confianza el taxista o salgado que le pides el pedido? Sí, me transmitió, o sea, confianza porque, pues, aún así él se ofreció a llevarnos a la otra parada, no puso pero, o sea, y nos dejó, nos dejó bien. ¿Y él te pasa el teléfono? Ajá, en ningún momento él nos faltó respeto en el camino ni nada, o sea, todo normal. Ok. Y ya que llegan a esta fiesta, ¿ahí estuvieron un rato? No, casi no estuvimos, llegamos, entramos, Devani nos presentó, ella fue la que entró primero antes que nosotras. Entró a esa fiesta y ella se había topado con una amiga suya, que, porque Devani mencionaba mucho que ahí estaba la quinta de su tío. Entonces, decía que la había conocido por ahí a la chava, algo así. Entonces, Devani nos deja con su amiga y ella dice que voy al baño, ahorita vengo. Pues, ah, ok, fue al baño, nos quedamos con su amiga, pero realmente no hablamos mucho, solamente nos contó. Nos preguntaba qué, de dónde la conocíamos, cosas así. Yo le mencionaba que, pues, no la conozco, la acabo de conocer el día de hoy. Y a Sara ahí también le empieza a platicar de qué, de dónde la conocía. Ok. Entonces, ahí estuvieron ustedes platicando. Sí, solo fue breve porque nosotras decidimos que no, ya nos vamos y nos salimos para afuera para esperar a Devani. Y es que en realidad esa fiesta ya se había acabado. También ya se había acabado. Que los estaban acusando de que se robaron un celular, algo así. Y nosotros dijimos, no puede ser porque ellos vienen con nosotros, acabamos de llegar. Eso hubo un incidente ahí afuera. Sí. Entonces, Devani ya sale del baño y nos vamos. Caminamos, ella se va por la orillita de... Era la acera de la banqueta que estaba del lado de la quinta. Y llegamos y ella dice, aquí hay otra fiesta. Entonces, ella se mete primero. Que es la última fiesta. Es la última fiesta. ¿Aquí a qué horas estamos hablando? Ya eran como casi una y media, yo creo. O sea, ¿estuvieron un buen rato en esta última fiesta? En la última, sí, estuvimos. Fue en donde nos quedamos ahí. ¿Dónde? Ahí nos quedamos. ¿Qué pasó en la fiesta? Se ha hablado mucho de quiénes estaban en la fiesta. ¿Qué vieron ustedes ahí? Pues realmente, o sea, estaban los... Nosotros estuvimos con las personas con las que llegamos. ¿Qué eran los chavos que conocieron? Los chavos y habíamos conocido en una mesa porque Devani llegó, los saludó. Eran tres chavos. Les dijimos que sí nos podemos quedar ahí porque pues íbamos decolados. Entonces, realmente estuvimos todo el tiempo ahí y Devani sí se iba a diferentes bolitas. Se nos perdía de repente y ella se distanciaba todo el tiempo. ¿Estaban ustedes tomando ahí las tres? Sí. Sí, desde la primera fiesta habíamos comprado para tomar. ¿Qué compraron? Una botella de Sky Blue, de vodka. ¿Traían una botella? O sea, ¿traían la botella ustedes? O sea, ¿no tomaron bebidas de la fiesta? ¿O que alguien les haya dado alguna bebida? No. Solo yo me tomé, pero pues dos cervezas y estaban cerradas, yo lo sabía. Ajá. ¿Y Devani también estaba, o sea, estaba también de esta misma botella que ustedes habían comprado? Ella todo el tiempo estuvo con la botella. Realmente se la quitamos y otra vez la volvió a agarrar. ¿Están ahí hasta qué horas están ahí? Estuvimos hasta las 3.50 y algo, 3.40 y cincuenta y algo más o menos, que es donde ella decide salirse, o sea, se va corriendo sola hacia afuera, porque primero se la querían llevar unas personas que realmente no conocíamos, porque la vieron ya tomada y así. Me detengo porque Ivonne me habla y me dice, Sari, ¿se quieren llevar a Devani? Yo asustada volteo y digo, ¿quién se la quiere llevar? Entonces digo, ¿cómo se la van a llevar? O sea, si no los conocemos, no sabemos quiénes son. Entonces, pues la queríamos llevar a su casa, dicen. No, no, o sea, ella viene con nosotros, se va a ir con nosotros. Entonces ellas dijeron, bueno, pues ustedes saben. Realmente esas personas que se la quieren llevar no las volvimos a ver en toda la noche. O sea, ya no los vieron ustedes. Se fueron, se fueron. Cuando bajan a Devani, porque la traían cargada, ella corre hacia el baño de hombres. Se mete ahí, no quiere salir, se pone necia diciendo que la dejemos en paz, que no le importa, que sus papás eran abogados, que nos pagaba dinero si la dejábamos. Y después de eso, ella sola sale corriendo hacia la alberca y como que quiere tirarse. La detengo y le digo de que no, o sea, tranquila. Ella empieza a manotear y a decir que la deje en paz. Me hago para atrás y ella vuelve a correr, rodea la alberca. Otro chavo de las bolitas con los que íbamos al principio la intenta calmar. Le dice, oye, tranquila, mira, te queremos ayudar, vámonos ya de aquí. Ella dice que no, empieza a discutir, diciendo que la deje, que la deje, que la deje. Y entonces yo me acerco, porque yo los estaba viendo del lado, de este lado. Entonces me acerco con ella para intentar calmarla. No quiere y se sale corriendo hacia afuera de la quinta. Se va corriendo hacia afuera de la quinta. Pues ahí vamos todos atrás de ella. Cuando estuvimos afuera, en la quinta, ella, el mismo chavo que la intentó calmar, lo mordió al chavo, lo golpeó. O sea, aquí hay una discusión, hay un altercado. Ella sale corriendo y ahí en donde sale corriendo van todos los chavos detrás de ella. O sea, incluyendo, o sea, ahí yo salgo corriendo también. ¿Esto ya es en la calle? Sí, salió corriendo de la quinta. La agarra y le empieza a decir que ella se calmara, que le empieza a decir a tus amigas, ya te van a llevar a tu casa, ya tranquilízate, ya te tienes que ir, ya estás mal. En eso ella lo pesca el hombro y lo muerde. Ah, a esta persona. Ajá, a esta persona. Ahí decían ustedes que ya era momento de irse, o sea, de que la situación ya… Sí, o sea, ya estaba, nos teníamos que ir ya, o sea, realmente una porque nosotras trabajábamos al de siguiente temprano en la mañana, otra por la situación porque ella estaba muy mal ya, o sea, no sabíamos qué hacer, realmente estábamos desesperadas porque nunca se había puesto así, yo nunca la había visto así de esa manera. ¿Tú habías salido con Devani antes? Yo había salido con ella y nunca había tenido ningún problema con ella. Entonces, yo no sabía qué hacer realmente y yo recuerdo que estaba en el celular, en el celular buscando con quién comunicarme o qué hacer porque dije, no sé, esto ya se está saliendo de control porque no la podíamos controlar. ¿Y qué hiciste tú en ese momento? Yo en el momento en el que lo que pasa es que ella se puso así, un chavo salió de la quinta, intentó también calmarla, traía un carro a esa persona, se baja y dice, ok, y las voy a ayudar para que se calme, ella lo empuja y el chavo dice, pues no, no puedo más, o sea, no puedo hacer algo más por ella porque no quiere. En eso ya estaba el del Didi ahí. ¿Tú le hablaste? Sí, yo fue cuando le dije, oye, ya puedes venir por nosotras, en eso ella, pues, o sea, lo muerde el chico, ella se va corriendo, nosotras intentamos, o sea, íbamos corriendo detrás de ella también, yo la agarro, la agarro y le empiezo a decir de que, oye, Devani, ya, o sea, tienes que tranquilizarte, ya andas bien, va, tenemos que irnos, o sea, ya es tarde. Y ella me comentaba, me comentaba de que déjame en paz, quiero estar sola, ¿cuánto dinero quieres, te doy, pero déjame? Llega, llega este muchacho que les había acompañado esa noche, el auto blanco. Sí. ¿Y qué pasa en ese momento? ¿Iban a ir las tres juntas? Sí, nos íbamos a ir las tres juntas. ¿Y qué pasó? Ella se puso a manotear, a decir que no quería, que nos fuéramos con ella, que la dejáramos. Que la dejáramos en paz, que la dejáramos sola. Entonces ella agarró, se corrió hacia el, hacia el, se subió y azotó la puerta. ¿Ustedes no intentaron subirse y hablar con ella? Como ya estaba descontrolada, dijimos, tal vez, o sea, creímos conveniente que ella se fuera, o sea, porque si no quería que estuviéramos ayudándola y si nos manoteó muchas veces, nos quitaba y hablábamos, tratábamos de hablar con ella. Dijimos, o sea, pues tal vez es lo mejor que, si ella se quiso ir y se subió, pues que se vaya, o sea, y solamente ir. ¿Y ustedes ven que se va el vehículo? Sí, me acerco con el vehículo y le digo al, al chofer. Yo, en mi mente, pensé que, que iba a ser un viaje por, a través de la aplicación, ¿verdad? Entonces yo le digo de que, vamos a estar viendo el recorrido, ¿verdad? Que la lleve con bien hasta su casa. Dice, ah, ok, sí, este, no se preocupen. Él sube la ventana, para esto, ella se subió a las cuatro de la mañana, al, al, al día de cuatro o cinco aproximadamente. Yo, a las tres cincuenta y nueve comencé a marcarle a su papá, porque recordé, yo comenté. ¿Tú tenías el teléfono del papá? Comenté que yo estaba desesperada buscando ayuda, entonces vi. ¿Hay registro de esto? Hay registro de que yo le marqué a su papá. Lo tengo aquí, de hecho. ¿Lo puedes compartir? Sí, claro. Tenemos, vamos a mostrar a usted, es, es de tu celular. Es de mi celular, yo tenía guardado a su papá, porque una vez la fue a dejar a mi casa. Entonces recordé que lo tenía, empecé a marcarle desde las tres cincuenta y nueve de la mañana. ¿Puede señalarla, que es la primera, veo ahí, que es la llamada saliente? Ajá. Tres cincuenta y nueve. Y luego le marqué otra vez dos veces, y luego a las cuatro diecisiete. Otra vez a las cuatro diecisiete, otra vez a las cuatro y media. Y él me regresa la llamada hasta las ocho treinta y cinco de la mañana. ¿Ocho treinta y cinco te marca el señor Mario a ti, a este número? Sí, otra vez, nuevamente. Y luego yo, pues le respondí, o sea, le regresé. ¿Y qué le comentas? Porque aquí ya, bueno, aquí es el tema de la llamada con el papá. Pero cuéntenme qué ocurre una vez que ustedes se retiran. Bueno, ¿cómo se van ustedes? Ella se sube al carro. Le comentábamos que había un chico que había salido de la quinta con su coche. Él también intenta calmarla, pero pues Evani no quiso, lo empujó. Le dijo que lo dejara en paz. Ella se va y yo y Sara y nos quedamos con el que, bueno, ¿y ahora cómo nos vamos? Porque ese era el plan, y nos las tres juntas. Por lo mismo, o sea, teníamos miedo. Nosotras también corríamos peligro ahí en tratarla de ayudar y que ella no se quisiera ir. O sea, y también tuvimos miedo en el momento de decir, oye, ¿y ahora cómo nos vamos a ir? Este chavo que había salido nos pregunta de que, oye, ¿para dónde van ustedes? Ya le comentamos que, pues, para Podaca. Él nos dice, bueno, las puedo dejar cercas. Él nos subimos a su carro, nos fuimos y ya le comentamos de que, oye, pues, nos puedes dejar encender a Podaca. Ya nos dijo de que, ah, está bien. Entonces, él las lleva a Podaca, las acerca. Ajá, nos acerca. ¿Y en ese momento, en qué momento se enteran ustedes de que algo estaba...? En el transcurso del camino, cuando llegamos a punto de llegar, el del Didi nos empieza a... Bueno, a mí me empieza a mandar mensajes por el WhatsApp. ¿Por qué nada más tenía tu teléfono? Sí, porque yo fui la que se lo pedí. Tenemos, tú tienes el respaldo de esta comunicación. Si nos permite, ¿podemos escuchar el audio? Alguno de los audios, sí. Los audios vamos a escuchar y ustedes nos van narrando. Sí. Oye, se bajó y no quiere irse. Yo nada más te aviso para que sepa. Se bajó, ya no quiso... No quiso que la llevara y me empezó a manotear. Y pues ya mejor le dije que se bajara, pero... Este, yo nada más te aviso para que vengan por ella, porque estaba muy agresiva. ¿Ese es el primer audio? Sí, es el primer audio. ¿Tú le respondes? Yo le paso el teléfono a Sarai para que le empezara a contestar al del Didi, porque pues realmente, como te comento, yo la acabo de conocer ese día y yo no la conocía y pues no era mi amiga. No sabría qué responderle a cómo se ponía ella. Yo se lo paso a Sarai y Sarai ya le empiezo a contestar. Le empiezo a contestar y él me pregunta, él me dice que es que está muy agresiva, si quiere quedar aquí. Pues yo desesperada intentando marcarle a su papá porque realmente yo no sabía qué hacer. O sea, no... Como digo, o sea, íbamos a una fiesta, o sea, tomamos. Entonces, teníamos que trabajar al día siguiente. Obviamente, ya estando acá por sendero a Podaca fue cuando el Didi empieza a decir que ella se quiere bajar y de hecho, o sea, las imágenes donde él la deja nos la envía a las 4.26 de la mañana. La foto. La foto donde dice aquí ella se quiso quedar, o sea, ella no caminó hacia la carretera. Tenemos, si la producción nos indica, si tenemos la imagen de esta, hay una conversación de WhatsApp donde se ven estas dos fotografías. Porque hemos visto una, regularmente veíamos esta imagen de Deban y Sola en la carretera. Ustedes nos indican que hay dos fotografías. Aquí estamos viendo las imágenes, ahí vamos a ver parte de la conversación. Y aquí está, toda esta conversación la tiene la autoridad. Claro. O sea, ustedes, ¿cuántas veces han declarado ante la autoridad? Más de cinco veces. Más de cinco veces, yo creo. Ok. Bueno, entonces, esta conversación que tenemos, vamos, otro audio, cuando tú le respondes ¿qué es lo que te dice el chofer, el taxista? Vamos a escuchar. Le dije que me pasara el número de su mamá y no quiso. Y me dijo que se iba a bajar y no sé qué y se bajó. Ahí, cuando ella dice, él dice que se bajó, que la dejó ahí en la quinta y ella caminó hacia la carretera. Fue cuando le toma las fotos y me pide el número de su mamá. Entonces, yo, pues yo seguía insistiendo al papá, o sea, realmente no tenía el número de su mamá, solamente el de su papá. El de su papá. Seguía insistiendo, le marqué, le marqué, le marqué hasta por WhatsApp. De hecho, o sea, hasta tengo aquí donde le marco al señor por WhatsApp varias veces y no, y pues tampoco me responde. O sea, dije tal vez no, este, no me responde por llamada, pero pues tal vez por WhatsApp, Sí, ni por WhatsApp me contestó. Que sería 437-429. Ajá. Y también le marqué, dije, ok, no sabía qué hacer, yo estaba ya desesperada porque, claro, que no queríamos que se quedara en ese lugar. Nos indica si la puedes mostrar de nuevo, ¿sabes? Sí, claro. Ahí está la, que insistimos, todo esto lo tiene la fiscalía. Ajá, correcto. Es más, sus celulares los tienen ellos. Sí, en este momento no tenemos el celular. Ustedes no tienen su teléfono. No, no los tenemos. Bueno, pues están las dos horas, 437-429, donde ustedes estaban avisando, pero por alguna razón no contestó. Inclusive le entré al Instagram de Devani, o sea, por la desesperación de que su papá no respondía y la desesperación de yo no poder moverme hasta allá. Le busqué en el Instagram de ella y vi a un Andrea Escobar. Entonces dije, pues, Escobar, lo relacioné, dije, tienen que ser familia. Y me meto al Instagram de ella y pues también tengo pruebas donde le marqué a su prima y le marqué. ¿Tú le marcaste del Instagram? De su Instagram, a las 4.19. ¿Andrés, prima de Devani? Ajá, de Devani. ¿Tú la conoces? No la conozco, pero ella pues ha mencionado en varios tweets que es su prima. Y tú le, 4.19, le marcaste Instagram y no contestó. No me respondió, no. Ok. Seguía la comunicación con David, el taxista, seguimos escuchando la conversación. Yo no la puedo subir a la fuerza o así, o llevarla así a la fuerza porque me pueden acusar así de que la estoy secuestrando o algo así. Y ya ves cómo está ahorita el tema ese, entonces, pues ya mejor me retire de ahí. Se retira. ¿Y qué le dicen ustedes? Le digo, por favor, no, no, ¿cómo la vas a dejar ahí? No puedes llamarle a la patrulla o algo para que vaya por ella. Y él dice, es que no me quiero meter en problemas, o sea, ella está muy mal, ella fue la que quiso quedarse y yo me tengo que ir, ¿verdad? O sea, él se tenía que seguir trabajando. Entonces, yo, pues, todo ese tiempo que él me enviaba los audios, yo estaba también intentando marcar, marcar. Y realmente no sabíamos qué hacerle, Ivonne, pues es que, ¿qué hacemos? O sea, ya no sabíamos qué realmente hacer. ¿Y luego regresa David? Dice que regresa. Ajá. A ver, ¿escuchamos? Pues vengan por ella porque neta que está grave. Anda grave y no voy a ser una loquera. Me empezó a decir que sus papás eran abogados y que me iban a meter a la cárcel, no sé qué, y a lo mejor no me quiero meter en problemas. Entonces, este, ya vengo, pues ya yo ando trabajando, este, y pues ya la dejé ahí. Vamos a seguir escuchando porque entiendo que es tan seguida la conversación. Y pues yo pienso, opino que no se angache si vengan por ella porque, pues, venía con ustedes y sí, la verdad, anda muy mal. Yo la iba a llevar a su casa, pero no se dejó. Incluso me iba a arriesgar que, pues, llegara a su casa y que a lo mejor su papá o su mamá pensara que, pues, no sé, yo la emborraché o así. Pero, y más porque, pues, no traía la aplicación. Pero aún así, como quiera, la quería llevar, pero, pues, no se dejó. Entonces, pues, ya no pude hacer nada yo. No, no sé, se quedó ahí afuera de la quinta. Y luego caminó así hacia la carretera, fue donde le tomé la foto. Pero, pues, ya yo no la puedo agarrar, yo no la pude agarrar ahí porque, pues, o sea, no puedo forzarla a que se suba porque si pasa una patrulla y me ve, van a decir que la quiero secuestrar o que estoy aprovechándome de ella, no sé. No, en la quinta, ahí se quedó en la quinta donde los recogí a ustedes, ahí la dejé yo. Pero ya cuando yo venía se fue a la avenida. O sea, la última vez que yo la vi fue ahí en la avenida. Pero, ¿qué le dieron o qué? Porque andaba como si estuviera drogada. ¿Qué le dieron o qué? ¿Se metió o qué? Pues no, pero me quisieron aventar la paleta a mí. Este. Y, pues, traté de ayudarla, pero no, no se dejó. Oye, regresé ahí a ver si la veía, pero ya no la vi. Bueno, entonces ahí ya nos dice que regresa, pero antes él describe cómo estaba Devani. Les pregunto, ¿tomaron solo alcohol ahí en la fiesta? Sí, sí, fue por alcohol. Solamente alcohol. Ajá. Porque él utiliza la palabra, parece que está drogada. Lo dice en el audio. Ajá. Realmente, o sea, como les comenté, ella se iba a bolitas, o sea, diferentes. Se separaba de nosotras. Nosotras solo tomamos alcohol. La verdad es que si ella se iba a otro lugar y, pues, no, realmente no sabemos si haya consumido alguna otra cosa. Él dice, lo escuchamos, dice, pues, me dejaron la bolita, o sea, me quiere entender la preocupación de, ¿y ahora qué hago con ella? ¿Qué le responden ustedes a ella? Le había respondido que... Cuando, por ejemplo, cuando él comenta que, pues, que fuéramos por ella, nosotros ya estábamos a punto de llegar. O sea, estábamos en, sí, ya estábamos en camino. Entonces, no teníamos recursos cómo regresarnos de nuevo. Ajá, no sabíamos cómo podernos ir hasta allá, o sea, regresarnos por ella y irnos hasta allá. Pues, también nosotras, o sea, somos mujeres, o sea, el hecho de que irnos solas hasta allá, porque nos quedamos solas ahí, en ese lugar. Cuando ella decide subirse al Didi sola, entonces nos quedamos solas ahí, sin realmente cómo regresarnos, porque era un lugar, o sea, feo. Entonces, una persona que, la persona que se nos ofreció a llevarnos, a darnos un ride hasta Sendero, pues, nosotros dijimos, ok, o sea, vamos a aprovechar que nos quiere dar un ride, porque el hecho de quedarnos a las cuatro ya de la mañana ahí, pues... Y se quedan ustedes en qué casa, ¿dónde...? En casa, en mi casa. En tu casa. Y ahí ustedes ya no tienen comunicación con... No, ya no supimos nada más. Después de que el Didi dijo, es que ya no la vi, ya no supimos nada más de ella. Hay otros audios, me indican, vamos a escuchar que sería la parte final de la conversación. Si tiene el número de alguien que la conozca o así, avísale, porque quién sabe quién la iba subido, con quién se haya ido. Yo le dije que le marcaba a su mamá y no quiso marcarle, no traía pila, y luego le dije que lo cargara y dijo que no, que le valía verga y no sé qué. Ya no pudo hacer nada, digo. Puedo que te pedí el número de su mamá, pero pues no. Apenas que vayan a su casa y le comenten porque no sé qué onda. Oye, igual y si llevas a su casa, o sabes, ya mañana de ella me avisas, porque neta que me quedé con el remordimiento de conciencia, pero no pude hacer nada, o sea, no pude hacer nada así por ella de que, de llevarla, que era la idea. Ya si sabes de que ella está en su casa, pues ya nada más me avisas. Nada más para que se me quite el andar pensando eso. Pues ya lo escuchamos preocupado, al menos en el audio que les comparte a ustedes. Sí, o sea, cuando él nos dice que ya no sabe nada qué hacer, pues seguía insistiendo al papá porque le dejé marcar hasta las 4.40 y cachito más o menos. Entonces, seguía yo insistiéndole al papá, o sea, todo ese tiempo que le dijo, cuando él dijo que se puso así, insoportable, que le pegaba y no sé qué, que se quería bajar, cuando inclusive ella caminaste hacia el lugar y se queda ahí en la carretera. En todo ese transcurso, pues lo acabo de mostrar. Yo me intenté comunicar con su papá, realmente no tenía otro contacto de ella, o algo más que pudiésemos hacer yo y Ivonne, porque realmente como me quedé con Ivonne, o sea, no sabíamos ya qué más hacer, o sea, no sabíamos qué hacer. Esto cambia sus vidas por completo, entiendo por lo que ustedes nos han narrado esta tarde, pues era una noche de fiesta que nunca pensaron que iba a terminar. Sí, realmente el hecho de que la gente nos ataque, inclusive nos amenace, porque tenemos amenazas de que nos van a matar, que nos van a desaparecer, que nosotras fuimos las culpables, que somos asesinas, y muchos comentarios muy hirientes en nuestras redes sociales, que la gente pensaba que tuvimos la culpa y que no sé qué. Y realmente lo cerramos nuestras redes porque desde el momento la familia, o sea, la prima hizo un tuit en donde difundió nuestras redes sociales y nuestros nombres. ¿Ustedes intentaron acercarse a la búsqueda o prefirieron? No, prefirimos no acercarnos por el hecho de que ya nos estaban llegando amenazas. Ya nos llegaban amenazas, entonces temíamos por nuestra vida, ¿verdad? Cuando ustedes se reúnen con los papás diez días después en la fiscalía, ustedes estuvieron con los papás de deber. Y esto que nos han platicado a nosotros esa tarde, se lo cuentan a los papás. ¿Qué pasó? Cuando él habla de una presunta agresión del taxista a Devani, ustedes evidentemente no estaban ahí. ¿Qué piensan al respecto de esto? Pues nosotros, bueno, yo en mi pensar, al momento de que escucho el audio, de que él dice que lo manotea, que ella lo manotea a él, no creo que haya sido así, porque tal vez en su uso de defensa hizo como que un movimiento así y tal vez lo malinterpretó de esa manera. Han sido días difíciles, quiero pensar también para ustedes. Evidentemente hoy no está Devani con nosotros, es decir, pues tu amiga no está. Entonces, esa parte de aclarar qué pasó, quiero pensar que ustedes también están buscando que se aclare. Sí, claro, o sea, también tanto como, me imagino, o sea, su familia, todos, o sea, nos duele. Me duele a mí el hecho de que, pues haber convivido cierto tiempo con ella y ya, pues que ahorita no esté verdad, o sea, que haya tenido que suceder todo esto, que se haya convertido en una tragedia, una salida donde solamente nos queríamos divertir. Y, pues, realmente, como mencionaba, o sea, las amenazas que recibo, pues me da miedo, o sea, me da miedo el hecho de que, pues, salir, no puedo salir de mi casa porque, pues, tengo miedo. Realmente no estamos saliendo. Y que mi mamá salga a trabajar, me da mucho, o sea, me da miedo, preocupación por ella y, o sea, ha faltado inclusive a días, o sea, al trabajo. Y ella es la que lleva, pues, el sustento de mi casa porque, pues, la gente no lo sabe, ¿verdad? Pero mi papá falleció, o sea, hace unos meses, entonces mi mamá es la que lleva el sustento a mi familia y eso la gente no lo sabe. Y el hecho de que yo reciba amenazas, pues, me hace estar con miedo, ¿verdad? Todo esto que nos han narrado, lo que pasó en la fiesta, me decían ahorita, en múltiples ocasiones lo han hecho a la autoridad. ¿Ustedes han ido a declarar? ¿En qué momento le retiran el celular, sus conversaciones, todo esto, todo lo que hemos platicado, lo que la autoridad está siguiendo del caso? Nos retiran el celular, solamente nos dicen que lo tenemos que dejar ahí. Después de nuestra declaración, nos dicen que lo tenemos que dejar ahí, pues, nosotros, claro, o sea, sin problema, desde el primer momento como hasta ahorita hemos accedido a contar lo que sucedió, hemos entregado pruebas y, pues, sin ningún problema, pues, nosotros dimos el celular. ¿Por qué hasta hoy deciden hablar? Entiendo que han sido días complicados y de miedo, pues, según lo que ustedes nos narran esta tarde para poder contar. Hoy agradecemos que lo hagan con nosotros aquí a través de nosotros escuchar esa versión, porque de pronto seguramente han leído y han escuchado, hay tantas, no sabemos qué pasó, pero hay muchas versiones. Pero si alguien estuvieron esos últimos minutos, si alguien estuvo esos últimos minutos con Devani, pues, fueron ustedes y David, el taxista. Realmente no queríamos, pues, antes hablar por el miedo, el miedo más que nada, o sea, y de, pues, toda la gente, o sea, entonces decidimos esperarnos ahorita y hablar porque realmente ya fue mucho. Ya están diciendo muchas cosas que realmente no son. Muchas cosas, salen hasta conversaciones falsas. ¿Circuló por ahí una conversación de WhatsApp? Sí, esa conversación es totalmente falsa. En ningún momento hubo una conversación con ella ya. Entonces, todo eso, esa gente que está inventando, que nosotras, que nos unimos, nos aliamos para, pues, realmente es falso, es mentira todo lo que se dice a través de ahí. Entonces, pues, ya estamos hartas, o sea, de todo lo que las amenazas o todo lo que la gente dice de nosotras cuando realmente no es así. Y claro que nuestras vidas ya cambiaron por completo, o sea, porque nosotros también somos mujeres y estamos corriendo el riesgo de que no salgan algo estando en la calle. O sea, por ejemplo, en mi caso, gente que me conoce, o sea, solamente de vista es como de que ya difundieron mi dirección, o sea, mi información. O sea, es más grande el miedo que siento yo que llegan a mi casa y le hagan algo a mi familia y a mí también. Cuando realmente yo nunca, como tal, dicen en algunas imágenes que yo planeé todo y no es así. Pues tú no conocías, me decías. A Devan yo no la conocía. Yo la conocí ese día. Esa noche. Saray, de pronto tú conviviste más con Devan y ayer platicábamos con su papá, le preguntábamos, bueno, ¿cómo era Devan? Me dijiste una joven de 18 años, estudiante, que quería salir como muchas jovencitas de fiesta. Me dices que ya había salido con ella anteriormente. Nunca había pasado ninguna situación extraña. No, nunca había pasado una situación extraña de que ella se pusiera así, o sea, de tomada ni nada. Tomaba, yo creo, normal, como yo, como cualquier persona, o sea, normal. Y pues realmente no, cuando sucedió esa situación yo no supe cómo lidiar con ella, una, porque realmente el tiempo que teníamos de conocernos no era mucho. Entonces, así, tampoco como su círculo social lo conocía al 100 por ciento. Y tenía el teléfono de su papá porque una vez su papá la fue a dejar, sino, pues no sé, o sea, no hubiera tenido el teléfono de su papá. Cuando hablaron con los papás, pues tú le explicas que estuviste marcando, él vio las llamadas, ¿qué te comenta su papá? Él comentó que, él no me comentó nada, la que comentó fue la mamá y dijo que esa noche que ella sí estaba al pendiente, pero él no. O sea, que él descargó, él se durmió, se quedó dormido y que se le descargó el celular. Entonces, quizá por este motivo no. Pues quizá por ese motivo, pero yo. ¿No contestó? Sí, no contestó, o sea, el celular. Hasta porque cuando les contesta es ya. Hasta la mañana. Ocho y media de la mañana. Ocho y media que ella dice, me pregunta a mí, oye, ¿eres Araí? Amiga de Devani. Y le digo, sí, sí, soy yo. Le marqué, le expliqué todo lo que pasó y le dije que Devani se había quedado ahí y que, pues no supimos ya nada de ella. Y dice, ok, ahorita la voy y la busco en la mañana. ¿Y se comunicaron durante el día o ya? Sí, durante el día me siguió comunicándose conmigo y me preguntaba qué es lo que pasó. Y yo todas las veces que me marcaba, yo estaba trabajando, pero yo traté de responderle siempre y comentándole todo lo que pasó. Le mandaba screenshot, de hecho, de la conversación con el chofer, se la mandé, le mandé la dirección y todo. O sea, aportando para ayudarlo, ¿verdad? Tenemos, está con nosotros esta tarde el abogado Adolfo Vega, amigo de muchos años, nos conocemos en el trabajo diario como reportero. Y está con nosotros porque ella representa a una de estas jovencitas. Gracias, abogado. Buenas tardes. Quiero preguntarle cuál es la situación actual con ella, si me puede ayudar a entender la situación. Entiendo, me dicen, ya estuvieron rindiendo declaración. Si nos puede platicar para entender la situación jurídica en este momento. Claro, buenas tardes, José Luis. Mira, la situación ahorita de las señoritas se encuentran ahorita como testigos. Todas las entrevistas que han sido recabadas por parte de la fiscalía es solamente como investigación. Todas son entrevistas, no están como inculpadas. La fiscalía está haciendo su trabajo correspondiente y aquí ambas señoritas han aportado las veces y cuantas veces sean necesarias. Han acudido más de cinco veces. La última vez sí estuvo aproximadamente, fueron casi más de 12 horas que estuvieron en una entrevista, dando más detalles, como ahorita te lo han estado comentando. Ellas dejaron sus celulares para ver si no hayan borrado algo. Todo está ahí completamente, no tienen una necesidad de borrar nada, simplemente ellas vivieron algo que desafortunadamente fue una reunión que iban. Pero bueno, ellas tienen el temor, por eso están aquí, porque tienen el temor de ellas como mujer también. También han recibido amenazas y han recibido diversos comentarios en redes sociales que no quieren ni salir. Pero lo que es legalmente, ellas ahorita se encuentran como testigos y apoyando a la fiscalía. Eso es lo que se encuentra ahorita. Gracias, abogado. Por eso me parece que es importante conocer también la situación y entender, como ya nos decía, que en las ocasiones que se han solicitado han acudido. Ivonne y Sara, me gustaría a la familia de Eva, ¿ustedes qué le dicen? Entiendo que yo hubo un mensaje privado, hoy públicamente, ¿qué le puedes decir, Sara? Pues realmente lamento lo que sucedió. No pensamos que esto hubiese llevado hasta ese extremo. O sea, yo sé que a ellos les duele. A mí también me duele, claro que me duele por la convivencia que tuve con ella, por toda la situación o por todo lo que yo también estoy afrontando. O sea, me duele mucho y lo siento mucho. Ivonne, te escuchamos también públicamente. Estamos en este espacio con la intención de escuchar, escuchar la versión de ustedes que, insisto, será importante. También era importante después de tantas cosas que se han dicho. Insisto, si alguien estuvo estos últimos minutos con ella, debido a lo que conocemos, fueron ustedes. Y por eso la importancia de escucharlas. Sí, de igual manera, pues, lo siento mucho por lo que está pasando a la familia. Obviamente, es grave lo que pasó. Nosotros no queríamos que llegara a ese extremo. Intentamos ayudar hasta donde pudimos y hasta donde ella se dejó. Nunca quisimos que pasara esto. Realmente no quiero que, o sea, quiero que quede claro eso, que no fue culpa de nosotros. Nosotros intentamos ayudarla. Y en ningún momento se quiso acceder. O sea, esa versión de que ustedes la dejaron ahí. Es mentira. Totalmente falsa. Todos piensan que nosotros la dejamos a su suerte en la carretera cuando no fue así. Nosotros quisimos ayudarle, quisimos irnos todas juntas y... Ella no quiso. Ella no quiso. Hoy, al paso de los días y cuando escuchan todos estos comentarios y como dicen que viven con cierto temor. Ahora, a la gente, ¿qué les dice usted? ¿Ustedes qué les dirían esta tarde a aprovechar este espacio? ¿Qué le dirían a la gente? Que no crean todo lo que ven en redes sociales. Todas las versiones que están en redes sociales son totalmente falsas. Que las amigas planearon algo para que ella desapareciera es totalmente falso. No fue culpa de nosotros. Quiero que eso quede bien claro y que la gente lo sepa. No fue culpa de nosotros. Nosotros quisimos ayudarla. Que nos dejen de atacar. Porque es ya mucho que vivamos con miedo. Que no querramos salir. No está bien eso. Nosotros también somos mujeres que lo entiendan y son las mismas mujeres las que nos atacan. Y nos dicen cosas, nos insultan, nos maldicen. O sea, de hecho, yo también no puedo ir a estudiar. No puedo ir a la facultad por lo mismo porque tengo miedo en el que me vayan a hacer algo. O sea, me vayan a hacer algo. Y ya, o sea, realmente todo lo que está en redes sociales es mentira. Todas esas versiones que tuvimos conversaciones con alguien, que lo planeamos, que la dejamos abandonada a su suerte, es mentira. Hay pruebas donde intentamos comunicarnos con su papá, pero no hubo respuesta. Bueno, en este ejercicio ayer que tuvimos la oportunidad de platicar con el señor Mario Escobar, a quien agradecemos también la confianza de que acudiera a nuestras instalaciones para platicar en este ejercicio periodístico de conocer la historia. Hoy con ustedes buscamos a David, al chofer de este taxi de aplicación. Sin embargo, no hemos podido contactarlo. Tenemos un teléfono. Sabemos que ha dado algunas declaraciones. Por eso buscábamos hoy también tener de primera mano esa comunicación directa con él y escucharnos. Aquí lo que pretendemos es tratar de entender qué ocurrió. Hay una autoridad que está siguiendo evidentemente una investigación y esperemos que de manera muy seria puedan aclararnos a todos. Hoy creo que todos queremos saber qué pasó, ¿no? Sí, claro. O sea, nosotros también queremos que ya todo quede en claro. Obviamente vamos a tener que vivir con esto, pero que ya la gente sepa realmente qué fue lo que pasó y que se quiten esa idea de que nosotros tuvimos algo que ver. Bueno, se los platico porque lo que buscábamos en un momento dado como medio de comunicaciones, justamente escucharlos y escuchar a los involucrados en esta historia con la intención de que nuestra gente pueda, podamos entender, porque es un rompecabezas, pero aunado a lo que tú decías ahorita, Ivonne, que me parece muy importante, de pronto el tema de redes sociales y de que podemos opinar en ocasiones muy a la ligera, o hacer de un rumor, de pronto va tomando mucha fuerza y resulta que... Ahorita yo te preguntaba en muchas de mis dudas, les decía, bueno, pues ¿quién estaba en la fiesta? ¿Pasó algo? ¿Vieron algo raro? Me quedo con estas personas que me dicen que de pronto se acercaron a ellas, pero que ya no las volvieron a ver. A las personas con las que estuvimos en la fiesta que nos topamos al principio, los chavos, ellos fueron los que intentaron ayudar a Devani, pero después de eso nosotros ya no nos quedamos en el lugar, nos fuimos inmediatamente que Devani se fue. De cuando me platicaban, ahorita que había una persona ahí que intentaron que la cargaron y ustedes van por Devani, esas personas tampoco ya no las... Ya no las vieron. Ya no las vieron. Ellas, o sea, de hecho ellos no vieron ya cuando Devani se puso así, que corrió, ellos se fueron y pues nos dejaron ahí. ¿Y todo esto entiendo que también la fiscalía ha entrevistado a la gente que estaba ahí con ustedes en esto? Al parecer realmente no sabemos si los hayan entrevistado también o no. Yo les agradezco el tener esta posibilidad de platicar, evidentemente con toda la seriedad y tratar de escuchar el testimonio de primera mano. Entiendo por lo que ustedes me han contado que era una noche de fiesta y de pronto salen muchas situaciones de control, ahora habrá que esperar a que la autoridad... ¿Ustedes han visto algunos videos de esa noche? No, realmente yo no he visto nada, la verdad. ¿De las cámaras o así? No. ¿Les mostraron algún video? No. Esta última imagen de Devani, cuando ven la foto, ¿qué les mueve a ustedes? Ha sido una foto muy impactante, ¿no? Verla parada a la orilla de la carretera. Pues, sí, es cuando le responde, Sarai, que pues llame a alguien o una patrulla o algo así. Que buscara. Ajá, que buscara también ayuda, que no la dejará ahí. Y bueno, pues Sarai, les agradezco mucho. Esta tarde está, lo decimos, sus representantes legales, de las dos están con nosotros. Está la familia también de ustedes, están aquí con nosotros también, hay que decirlo para nuestra gente. Gracias, señor presidente. ¿Qué pasó con Devani? Que hoy todos queremos saber qué pasó con Devani. Muchas gracias, Sarai. Gracias. Gracias, Ivonne, gracias. Vamos a ir a la pausa, pero vamos a ir a la fiscalía, porque hay novedades en la fiscalía. La fiscalía está por dar un avance en las investigaciones. Nos vamos a enlazar en vivo en unos minutos para que se quede con nosotros. Gracias, buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.